1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Qué va a pasar mami con una matazora? Poder esa tela, si el cuerpo te controla y el negro te consuela Rópe esa consola, con el en la abuela Como se musea, la misma escanela Ella vea que es pura candela, tu cienzo y vela A lo bien fuera, ella tiene ese rumbo que a mi como desvela No le rega vela, no te va por vela Ella vea que es pura candela, tu cienzo y vela A lo bien fuera, ella tiene ese rumbo que a mi como desvela No le rega vela, no te va por vela 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar o ropa 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi congo? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar o ropa 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi congo? Ella se rota, flota la troca Un lujo que se frúa No se empanen en posa y se pone la pota La en gota te brota Dale un trabecito, no es solito, así azota Se corta a coa, te pierdas como boa Son besos de parte que sabía poco Y entra con un combo que dice que va a coa Eso lo vemos ahora Ahora 1, 2, 3, 4 Marchando mi congo por margar o ropa 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi congo? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar o ropa 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi congo? Eso si uno me ronque Porque Va a sentir el torque No te toque Ni nos provoque O te dejo caer en roque Eso si uno me ronque Porque Va a sentir el torque No te toque Ni nos provoque O te dejo caer en roque ¡Marchen! 1, 2, 3, 4 Marchando mi congo por margar o ropa 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi congo? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar o ropa 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi congo? 1, 2, 3, 4 Marchando mi congo por margar o ropa 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi congo? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar o ropa 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi congo? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar o ropa 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi congo? Gracias.